Hola soy nuevamente TF Coyote F1 y ahora esta vez le estoy trayendo otro video review acerca de mis vehículos de colección y bueno, ahora esta vez el video review le toca a un camión y esta vez se trata del camión MAN F2000 unidad de mantenimiento de carreteras, bueno dejo la cámara aquí y empecemos bueno aquí lo pueden ver, tal como les dije este es un camión de mantenimiento de rutas, de carreteras como pueden ver la parte frontal, podemos ver que en el radiador tiene el logo de la marca MAN que cuyo logo es un lobo, ahí dice F2000, ahí la patente dice MAN186 y acá tampoco tiene patente pero y otra cosa más que las luces no están pintadas ahí pueden ver un gancho para remolque ahí pueden ver que el tipo de unidad que es es UC172 debe ser el número de unidad del camión también aquí pueden ver unas balizas, podemos ver aquí una línea roja con blanca que pueden ver que eso es para, si el camión no tiene, no tiene las luces buenas entonces esto es como algo reflectante para avisar que va pasando además tiene funcionalidades este camión porque como pueden ver la plataforma se levanta por si algún trabajador se sube acá y desea, no sé, limpiar los letreros de señalización o algo así también se le abren estos compartimentos, estas puertas y ahí no sé, pueden guardar, ahí pueden guardar las herramientas muy muy bueno hay otra cosa que podemos ver que tiene tres limpiaparabrisas este camión y además gira las ruedas, las cuatro ruedas ruedan perfectamente muy muy bueno, muy lindo este camión y bueno, estos camiones son de nacionalidad alemana y también no sólo fabrica camiones, también fabrica buses y también fabrica algo así como maquinaria de puerto y cosas así y bueno, con esto, bueno, antes de despedirme les quiero decir que este camión me encantó mucho es parte de una colección llamada Grandes Camiones que estuvo aquí disponible en Santiago y lo compré también en las vacaciones junto con el Volkswagen Scarabajo que también hice un video review y bueno, este camión me encanta demasiado este es el camión que más me encantó de toda la colección y bueno, con esto yo me despido ya no tengo nada más que decir soy TF Coyote F1 nos vemos en otro video review chao, que estén todos bien cambio y fuera